Noticiero Venevisión El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, aseguró que Fede Cámara es una institución gremial que no recibe dólares para su subsistencia, pero que sí representa el gran capital nacional y también a pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Salud presentó el Sistema Integral para el Acceso de Medicamentos, Ciamet, que funcionará en todas las farmacias públicas y privadas a partir de este jueves. José Manuel Olivares, dirigente nacional de Primera Justicia, denunció que en Venezuela hay 69% de déficit de los medicamentos esenciales, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó que tres gerentes de Abastos Bicentenario en Puerto La Cruz están detenidos por irregularidades. Mauricio Tancredi, presidente de Consejo Comercio, aseguró que para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos es necesario impulsar la producción nacional. Empresarios que conforman Mercosur en el capítulo Táchira apoyaron la restricción de divisas para Fede Cámaras. Creen que esos recursos no son destinados en la inversión de materia prima. Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras Lara, advirtió que negar divisas a los empresarios afiliados traerá más desabastecimiento de inflación. General Motors habría despedido a 466 trabajadores esta semana. El sindicato espera un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo por la medida que califican como ilegal. El Ministerio de Asuntos Exteriores Español, José Manuel García Margallo, reiteró que el propósito de su gobierno no es romper relaciones diplomáticas con Venezuela. En la isla de Margarita, autoridades de la región estratégica marítima e insular aseguran que la temporada de cruceros de este año logró revertir la caída del sector turismo. El abogado penalista, criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Isquiel, aseguró que las muertes violentas en el país se han incrementado en un 8% en comparación a los cuatro meses del 2014. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se reunió con más de 100 consejos comunales y 10 comunas en la parroquia Caricuao a fin de recibir un diagnóstico de sus problemas. El diputado Irán Gaviria aseguró que la caída de producción en el país obedece a la falta de políticas económicas acertadas por parte del Ejecutivo Nacional. Como alta y ejemplar calificó el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, la participación de los militares del PSUV en el reciente proceso de postulación de candidatos para primarias. Elén Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, dijo que la planificación es el aspecto fundamental en la búsqueda de soluciones y en el logro de accesibilidad y movilidad en Caracas. Juan José Mendoza, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura y representante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, explicó que las dos sentencias sancionatorias emitidas por el gobierno de los Estados Unidos no tienen validez en Venezuela. En Táchira, profesores y empleados de la ULA y UNED realizaron un pancartazo, ocupando las vías de acceso a las casas de estudio, exigen la aprobación de un incremento salarial. Y en la isla de Margarita, el gobernador Carlos Mata Figueroa, junto al Movimiento por la Paz y la Vida, inspeccionó espacios deportivos y culturales que se encuentran abandonados en el municipio Mariño para posterior rescate. En Anzuategui, en menos de 24 horas, se han registrado seis robos en las instalaciones del Hospital Luis Razzetti de Barcelona. Varios sujetos armados mantuvieron secuestrados en el piso 7 a médicos, estudiantes de medicina y pacientes para despojarlos de sus pertenencias. El vicepresidente del partido Podemos, Gerson Pérez, indicó que de cara a las elecciones parlamentarias, están en asamblea general en todo el país para seleccionar a los aspirantes. Estudiantes de la Universidad del Zulia protestaron a las puertas del rectorado de esa casa de estudios para exigir una nueva flota de autobuses. El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ábalos, encabezó un operativo del Movimiento por la Paz y por la Vida en el urbanismo Pueblo Nuevo de Charallave. El diplomado Balance y Equilibrio Informativo continúa este sábado 25 de abril en la Universidad de los Andes en Mérida con la ponencia de Humberto Márquez, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, corresponsal jefe de la agencia APAs y corresponsal de Radio Niederland. El noticiero Benevisión y su campaña al acoso Sácalo del Juego continúan cosechando éxitos en cada uno de sus rincones del país. Elianta Quintero recibió como reconocimiento el botón mercenario por parte de la unidad educativa Colegio La Merced, ubicado en Charallaves, Estado Varga, por su labor social emprendida con esta sección. En materia de sucesos, una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas durante el asalto a un transporte colectivo. El hecho ocurrió en la vía Catia Lamar, en La Guaira. En Huarico, fue hallado el cadáver de un teniente coronel de la Guardia Nacional que había sido secuestrado en el estado Miranda. En materia internacional, por segundo día consecutivo, el volcán Calbuco ha cubierto cenizas el sur de Chile e incluso estas han alcanzado parte del territorio argentino. En los deportes, Francisco Rodríguez se convirtió en el lanzador más joven en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 350 rescates. Buenas noches para todos. En nuestra emisión estelar les comentaremos que Ricardo Montaner estará muy pronto en Super Sábado Sensacional mientras que Paul McCartney encabeza la lista de los músicos con mayor fortuna del Reino Unido. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo y Recuerda. Sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba ahora con nuevo horario todos los sábados a las 11 de la noche. Sexo al desnudo por Benevisión.